Autocodificador ¿Se alcanza a ver mi letra? ¿Se alcanza a leer o no? Sí, sí, sí Déjenme hacerlo pantalla completa Para ver también Ah, sí se alcanza a leer Está decente Pues ya hablábamos de un autocodificador, ¿no? Un autocodificador Lo que tienes es una función Que te va a dar Y sombrero Y pues esta función ¿Qué es lo que recibe de entrada? ¿Alguien que nos diga? ¿Por qué se llama autocodificador? Pues recibe los datos Pero sin una clasificación previa Si Y sombrero Exactamente Recibe los datos crudos Entonces si Y sombrero es lo que el autocodificador produce La entrada El autocodificador es Y también Y lo debe aprender con una serie de parámetros Teta Que en nuestro caso Pues esos teta van a ser todos los parámetros De la red neuronal Entonces de una forma gráfica Podrías decir que tienes Y Que lo pasas a Unas capas densas Le haces una compresión Y Después en la salida Obtienes Y sombrero Nuevamente Y eso es lo que quieres hacer Y todo esto Todo esto Todas estas operaciones Es lo que yo estoy describiendo Como los parámetros Teta Hasta ahí ¿Sí? Ok ¿Qué pregunta hay? Entonces esto Esto de aquí Se llama el código Y ¿Por qué hacemos un autocodificador? ¿Por qué? ¿Por qué tiene? ¿Por qué es atractivo hacer este tipo de De proceso? Yo me pregunto si es Porque Es este No supervisado Ajá Tipo PSA Que digamos Casi casi en automático Te hace las cosas Sí Que te da un características Te encuentra características Aquí ¿Verdad? Sí Pues esa es Esa es la Esa es la razón O sea Es una manera No supervisada De extraer información Y pues Recuerden también Que aquí Si logras Entrenar tu autocodificador Aquí Está como Toda la información Necesaria Para generar Lo que pasaste De entrada Entonces Es como La información Importante Y todo lo demás Se puede decir Que no es importante Bien Ahora ¿Cómo entrenamos Un autocodificador? ¿Cuál es la función Objetivo? Por ejemplo ¿Qué función Objetivo Podría usar? ¿Cuál les parece La más Simple? ¿La entropía Cruzada? Podríamos usar La entropía Cruzada Si los valores De Y Y Sombrero Son Categóricos Que se pueden ser Representados Entre valores De 0 y 1 Entonces En el caso De audio Si tú tienes Un espectrograma Puedes pensar Que tienes El dominio Del eje Del tiempo El dominio De las frecuencias Y Si tienes Estas Celdas Que representan Toda la información De audio Pues sí Podrías decir En tiempo Fulano La frecuencia Sultana Que tan activada Está Del 0 a 1 Y Si esa es Tu representación Podrías hacer Una Entropía Cruzada Pero con audio Crudo Sería Un poco Más difícil ¿Verdad? Porque audio Crudo Va De menos 1 a 1 Por ejemplo Y Es Un poco Más Raro Decir Que las Señales Te indican Activación Específica Porque Las muestras De audio Son como Amplitud Más Que una Señal De qué Tanto Está Activa Una Característica Entonces En el Espectrograma Tendría Sentido En el Audio Crudo Quizá Notando Pero ¿Qué usarías En el Audio Crudo? Supongamos No sé No sé si Mean Square Error Exactamente El error Cuadrado Promedio Si lo harías De Y Con Y Sombrero Y pues La meta Sería Hacer Que esto Se Reduzca Lo más Posible Si Esa es la historia Del autocodificador No hay No hay nada más De ciencia Como se dice ¿Tiene alguna pregunta? Me quedo con la duda De por qué El error Medio Promedio Porque El error Medio Promedio El error Cuadrado Promedio Perdón Simplemente Te dice Ok Si esto Fue lo que Entró En esta Dimensión En este punto De la dimensionalidad Tratamos de generar El mismo valor A la salida Del mismo punto De la dimensionalidad Y si no Se está generando Correctamente ¿Cuál es la distancia Entre esos dos valores? Una pregunta En este caso ¿Es la distancia Euclidiana O qué distancia Se podrían utilizar Algunas otras? El error Cuadrado Promedio Sería Equivalente A Una distancia Euclidiana Al cuadrado Podrías usar Otra distancia Podrías usar Distancia De coseno Podrías usar Y la distancia De coseno Es como la distancia Del ángulo Captura el ángulo No la distancia De los puntos Sino el ángulo También podrías usar Una distancia El valor absoluto Y así Hay otras distancias Pero normalmente La gente empieza Con Con el error Cuadrado Promedio Y en qué caso Habría Tendríamos que empezar A ver A las otras Distancias La distancia De coseno Tiene sentido Al mismo nivel Que el error Cuadrado Promedio Es una distancia Que se usa mucho La distancia De coseno Lo que Tiene Es que Es usada Para espacios Donde la magnitud De un vector Es un poco Más Donde la magnitud De un vector No es la señal Más importante Y a qué me refiero Con ello Me refiero A que puedes tener Puedes tener Un espacio En este caso Hagámoslo De dos dimensiones Y Nada Pues aquí está El origen Este es el origen Entonces Yo puedo tener Un punto Aquí Voy a tener Voy a tener Un punto aquí Entonces digamos Que me interesa Entender La distancia De este punto Con Este punto Y con Este punto Entonces ¿Tú qué dirías? Bueno Si usamos La distancia Euclidiana Tú dirías Bueno Este es el punto Más Cercano ¿No? Porque aquí Tienes una distancia Más larga Con este otro Punto ¿Quieres acceder a ver Lo que estoy dibujando? Sí ¿Verdad? Pero supongamos Que este son unos De Es un espacio Donde las direcciones Tienen significados Que tú puedes entender Más que la distancia Si a qué me refiero Con eso Supongamos que por acá Este eje Te indica cosas Que son Blancas Y luego En el otro lado Te indica cosas Que son negras Y luego En este eje Te indica Cosas que son Muy transparentes Y en este otro eje Te indica cosas Que son muy Muy sólidas En su color Entonces ¿Qué es lo que tú Entiendes con eso? Bueno Aquí vas a tener Algo blanco Y acabas Tener algo negro Mientras que Acabas tener algo Blanco Transparente Entonces En este caso Lo que tú Quieres usar Para capturar La relación Sería El ángulo Porque usar El valor Cuadrado promedio Te diría Ah Este es Este es el punto Que es más importante Pero ve la distancia Del ángulo De Aquí A aquí Versus de aquí A acá Pero en el caso De audio La magnitud Es Lo que estamos Relacionando A la presión De la De la onda De sonido Entonces Por eso es que Nos iríamos Al error Cuadrado promedio Pero Podrías pensar No sé En otro tipo De relación Donde tus vectores O tus características O tus datos Que quieres entrenar Sea el ángulo Lo que Quieres que sea Capturado Por tu Autocodificador ¿Sí? Bueno Esa fue una Muy buena Pregunta Entonces Pues nada Esa es la función Objetivo Y la función Esta discusión De la función Objetivo Aplica para Todo No solo Para los Autocodificadores Como podrán Apreciarlo ¿Sí? Ok Ese fue el repaso De nuestros Autocodificadores Ahora Pasemos A ¿Qué onda Con los Autocodificadores?